¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA 19 Pues con Seiya Libra Gamers Estamos en un video de la Champions que ya inició con todas las semifinales de la Champions League Ya está, ya está, ya está chicos Y la verdad que tenemos justamente esta semana para poder sacar las mejores recompensas De acuerdo a los jugadores que se han planteado Y además que también están los pases knockout Que yo ya había hecho un video indicando que semanalmente iba a estar este pase Que iba a costar entre 10 a 11 dólares Más o menos por ahí iba a estar la situación Y pues es verdad Cada semana se va a tener que comprar este pase para los jugadores que uno quiera sacar de forma pay to win O sea, gastar su dinerito para obtener algunas recompensas adicionales Obviamente yo no tengo ningún problema Quien tiene el dinero para poder gastar en eso No hay, no pasa nada chicos Cada uno es libre de hacer con su dinero lo que mejor le plazca Si tú no puedes o quizás no quieres meter dinero, pues normal, no hay ningún problema Pero igual también esta clase de contenidos Es muy bonito, ese enriquecedor para el canal Porque de esa manera traigo algo nuevo, totalmente distinto Para que ustedes lo puedan ver Y en esta oportunidad nos encontramos en la cuenta de nuestro amigo Erickson Perdomo Que justamente es un hondureño y que radica en Estados Unidos Así que creo que 10 dólares, 11 dólares No es nada para los que viven y trabajan allá Así que, pues la verdad, está muy bien Y vamos a ver cómo es que actualmente a él le está yendo Relacionado, bueno, acá le atinó a una Bueno, le atinó ahí al Barcelona Bueno, acá todavía no ha puesto sus predicciones Yo obviamente no lo voy a hacer Y bueno, él ha reunido Actualmente viene reuniendo, bueno, 700, casi 800 puntos chicos Y bueno, estos son los jugadores que han salido en esta semana Que obviamente Van Basten es de 12 mil Y bueno, pues ya dependerá de él Si es que se va por eso O por algunas recompensas de refuerzos de habilidad Pero lo más importante Y lo que el video es el meollo de todo esto Es que vamos a reclamar todas Pero absolutamente todas las recompensas Que tenemos acá del pase knockout Tenemos a Sissoko asegurado de 91 Y al señor de Dembélé asegurado O sea, me ha dejado absolutamente todo Y además que también tenemos jugadores De la UEFA, bueno, de la Europa League De media, más 86 Ojo, el mínimo es 86 No me va a tocar 84, en 82 Tenemos para sacar cuántos jugadores Uno, tres, seis jugadores Y además tenemos dos Que vienen a ser de la Champions Así que chicos, vamos a probar cada uno de estos Vamos a empezar a reclamar alguna de estas cositas Y obviamente vamos a dejar lo que vienen a ser Los jugadores para el final Porque obviamente, ¿no? Creo que los jugadores tienen muchísimo más valor Que reclamar acá refuerzos de habilidad Claro que sí, claro que sí Así que nos vamos a ir con todo Venga, uy, de verdad que bueno Bueno, la ventaja es que acá también te da monedas Refuerzos Y además que también te da pues Lo que vienen a ser jugadores Para que uno lo pueda vender Pero creo que en el mercado viéndolo Se ha devaluado muchísimo Los jugadores de la Europa League Porque uno jugando de manera gratuita También puede sacar O sea, uno puede llevarse Sin meterle los 10, 11 dólares Sacar el jugador Este, te llevas un jugador Y además te llevas dos jugadores Y te llevas 500,000 moneditas Gratis O sea, eso es lo que uno puede sacar De manera gratuita Sin hacer alguna otra cosita Chicos Pero lo demás Ya justamente depende De que uno quiera Invertir un poquito en el dinero Ya que recordemos Que es una empresa Con fines lucrativos Y justamente de eso Es que trata Para poder sacar ganancias Porque de nada sirve Que tengas una empresa Y que no ganes dinero Que no generes riqueza Pero también Tiene que hacer bien las cosas Pues tiene que hacer bien las cosas Si quiere ganar Tiene que dar el mejor servicio posible Para los usuarios Y bueno Con esto ya terminamos Y ahora si nos vamos a ir Para este Bueno, la verdad Que jugadores salgan Si me sale más 90 De la Europa Sería increíble Así que vamos a empezar Venga Dejamos creo que a Sisoko Penúltimo Ya vamos a dejar a Sisoko Ya sé lo que vamos a hacer Vamos a Vamos a Recoger primero este sobre Recogemos luego el de 2 Y luego entra Sisoko Luego recogemos Los 3 de la Europa Y luego entra último Dembele Chicos A ver Sobre de De semifinales A ver a que jugador sale Que jugador sale 86 Lato Lato Chicos Bueno Es el de menor GRL Porque obviamente Menos de 86 No te va a salir Eso es más que Fijo Bueno a ver Dos jugadores Acá tenemos A ver chicos De verdad Conseguir esta clase De cuentas No es sencillo Por favor Así que de verdad Necesito Todos apoyen este video Dejar ahí su grandioso Seilike Suscribirse al canal Si no estás suscrito Activar la campanita Compartir el video Porque de esa manera Me ayudas a que el canal Siga creciendo Más gente lo vea Más gente Deje su Seilike Y me motive A seguir subiendo Más videos Día tras día Así que bueno Sobrecito Venga Que acá se viene El que acá se viene 86 De verdad Bueno bueno Dime que mínimo Es un 89 O algo así Ay no me jodas De verdad Chicos de verdad Tanta mala suerte Puedo tener Que me tiene que tocar Que me tiene que repetir El mismo jugador De en serio En serio De verdad No seas malo Pues Dame al menos Ya dame otro 86 Que no lo tenga Al menos Para coleccionarlo O algo Si quiera Pero no vas a dar repetido Maldita sea Bueno y acá Vamos a Acá sacamos A Sissoko Chicos Media de 91 Al menos Tienes 91 Asegurado Tienes 91 Asegurado Ahí está Sissoko De 91 Este jugador Me encanta Tiene excelentes estadísticas Para un MC Es bastante Pero bastante completo No si Estoy pensando Ficharlo chicos Estoy pensando Ficharlo Para mi equipo Así que Voy a necesitar De su apoyo De ustedes Para ver si lo ficho O no Para mi equipo titular Ahí está Bueno Entraría incluso A su equipo titular Que no estaría nada mal No estaría nada Pero nada mal Está buenísimo Podemos continuar Y ahora si nos vamos Con los tres últimos Que acá tenemos Los tres últimos De la UEFA Antes de sacar A Dembélé Chicos Así que Nos vamos acá Con todo Venga Dame Espero Lo único que pido Que no sea repetido Por favor Que no sea jugadores Repetidos Venga Dame otros Dame otros Ea 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 Silencio total De verdad En este momento Quiero Quiero romper El puto celular Chicos De verdad Lo quiero romper Pero luego Recuerdo que No tengo otro Y se me pasa Si 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 Recuerdo que no tengo otro celular Ni dinero Y se me pasa Se me calma Así son las cosas Vamos a ver A ver Segundo jugador 3 2 1 Al menos Un 88 Yo ya me iba Ya me iba a dar Un infarto Si me salía el mismo Ya me iba a dar Un infarto Si me salía el mismo Christensen Ahí del Chelsea El Danés Al menos Algo bueno Último jugador Venga Todo esto Es porque Hay un maestro Escondido 3 2 1 Ay 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 89 Bueno al menos Al menos es De una media mayor Chicos 89 Con la sin Con la sin Ay 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 De verdad De verdad Uy a ver A ver Ponemos ahí Simplemente actualizar equipo Para que le vaya ahí Con todo Perfecto Y ahora si El último jugador Desde media de 94 O sea no es cualquier cosa No es cualquier cosa Es Dembélé Chicos Es Dembélé Así que Se viene acá Para todos ustedes Dembélé 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 Y ahí está Osman Osmané Dembélé Chicos Media de 94 De verdad Que lujo De verdad Lo que vale este jugador Las estadísticas que presentan Son sumamente chetaísimas El refuerzo Si es una reverenda Miércoles El refuerzo si Pero el jugador De verdad Que está buenísimo Me encanta Me encanta Tiene la ruleta Muy pero muy bueno Es un jugador bastante Pero bastante completo Que belleza No no sinceramente Que belleza chicos Ahí a ver Le actualizamos un poquito Más su equipo Ya estamos Ahora si Simplemente Ya hemos reclamado Todos los jugadores Si entramos en su equipo Pues Lo que va a pasar A ver vamos a ver A ver vamos a ver Cómo quedó Ay madre mía Quedó de esta manera Quedó de esta manera Sardes Lozanito Pero acá le bajó Un montón La química Oye si De que te baja La química Te baja la química Pero bueno Así ha quedado Así ha quedado Con Sissoko Y Dembélé En la mano Para que justamente La verdad Que nuestro amigo Ya ha necesitado Le falla Y sus moneditas Va a sacar Y pues todo esto Ya lo Ya lo ha conseguido Así que chicos Si te ha gustado el video No olvides Regalarme tu grandioso Seilique Porque para la próxima semana Voy a tratar de buscar Otra persona Para que compre el pase Y yo lo pueda reclamar Así como le estamos haciendo Está muy bueno No sé Tú que opinas Te gusta esta idea O simplemente Seiya No hagas eso Así de simple O si no Seiya si está muy bien Mejor Nos divertimos más Cosas así Podría ser Así que pues nada chicos Si te gustó Ya sabes Deja ahí tu grandioso Seilique Suscríbete al canal Si no estás suscrito Y activa la campanita Compártelo en tus redes sociales Que estaría buenísimo De verdad Estaría genial Y me mandas una captura Por Twitter O por Instagram Que estaría Chetado Y bueno chicos Así que nos estamos Y en un próximo video Cuídense mucho Chau chau